Presidente, es que este sujeto, el chueco, el presunto responsable de este crimen atroz, pertenece o es de una célula del cártel de Sinaloa. Calderón no menciona que su secretario de Seguridad, está preso en Estados Unidos, presuntamente acusado de proteger a este mismo cártel, el cártel de Sinaloa, un cártel que creció en operaciones durante su gobierno. Eso no lo menciona el expresidente. La pregunta particular. Ya mencionaba, presidente, que este personaje tenía una vida, llama la atención, porque la comunidad lo conoce. Al parecer las víctimas conocían a su agresor, a su asesino. Parecía que este personaje tenía protección de autoridades locales. Las preguntas concretas, presidente. ¿Se está investigando a las autoridades locales allá en Chihuahua por este personaje particularmente? Y preguntarle si hay una investigación de la Fiscalía General de la República por la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, por esta presunta o probable protección que se dio durante el gobierno de Calderón a este cártel particularmente. Sí, hay investigaciones sobre esto último que preguntas. ¿La protección de García Luna al cártel de Sinaloa en México? Sí, sí, hay investigaciones. La vez pasada aquí se comentó y se dio un informe de las investigaciones que están abiertas. La misma Fiscalía dio a conocer sobre este asunto. Miren, en el caso de los sacerdotes asesinados se va a hacer una investigación a fondo, porque no es nada más encontrar los cuerpos. Ya se encontraron los cuerpos. No, es ir al fondo en este caso. Y cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Entonces, me hace muy ruin que se dé un hecho como este lamentable, que sí duele, no sólo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato. Pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí. Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades, ¿qué esto no es un asunto del Foro Común? ¿Qué nos tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local? Y no mencionan eso. ¿Y cuánto tiempo gobernando del mismo grupo en Chihuahua? Y si hacemos un poco de historia, ¿qué no fue ese partido conservador el que hizo la alianza con Carlos Salinas? ¿Y qué no? Muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, que no se apoyaban en los grupos criminales, que no se empezó, lo comentaba yo la vez pasada, recibiendo dinero para que cuando se ganara en el ayuntamiento se le entregara la Secretaría de Seguridad Pública y por eso muchas policías municipales están al servicio de estos grupos. Y luego la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Obras Públicas. Y luego completo el ayuntamiento. Se llegó al extremo de que ganaban elecciones presidentes municipales y al día siguiente los mandaban a llamar los jefes y les decían, señores, así van a ser las reglas que se tienen que cumplir. Nos tocaba a nosotros en la oposición de que había un fraude y era evidente que se habían robado las urnas, que habían falsificado las actas y le decíamos a nuestros candidatos que hay que presentar la denuncia y no se presentaban porque ya estaban amenazados. Bueno, me acuerdo en el 88 teníamos posibilidad de ganar en varios municipios en Tabasco, yo era candidato a gobernador, pero sobre todo teníamos la posibilidad de ganar en Nacajuca. Allí había yo trabajado como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal y se postuló un buen candidato y estaba la plaza llena, el cierre de campaña. Y no se aparece el candidato nuestro. Lo compraron una semana antes de la elección. Me acuerdo en Tamaulipas. La verdad, heroicos muchos. que desaparecían los candidatos nuestros. Ya regresaban, pero ya no hacían campaña. eso era lo que imperaba. Y tenía que ver con las componentes políticas que se establecían abajo. Y el caso más evidente que no lo van a poder tapar es el de García Luna. porque se fue normalizando toda esa práctica y se fue pensando de que estaba muy bien y una relación de negocios estrecha, de poder. Entonces, eso es lo que los molesta mucho y quisieran decir no sólo estamos iguales, estamos peor. Porque antes para buscar manipular a la gente me acuerdo que lo que decían era todos son iguales. Ya cuando no tenían argumentos porque era evidente un despropósito, un acto de corrupción de un miembro famoso del bloque conservador, ya no había más que decir sí, pero todos son iguales. Me acuerdo una conversación en una comunidad cuando empezaban las campañas, bueno, siempre han habido campañas contra nosotros, que llegan dos campesinos a una carnicería y uno a favor y otro en contra. Y el que está en contra pregunta, esto allá por el 88, le pregunta al carnicero a cómo está la carne. A 12 pesos el kilo, la carne con hueso en aquellos tiempos, en aquellos tiempos y dice qué barbaridad, no sé dónde vamos a ir a parar, cada vez está más cara la carne. Y le dice el simpatizante nuestro sigue votando por el PRI y le contesta el otro, pero de inmediato, con agilidad. Sí, dice ahora está cara la carne, con ustedes ni carne habría. eso es muy interesante en que haya debate, polémica y estos conservadores pues van a seguir, pero pues tenemos que continuar nuestro trabajo con la gente, eso es lo que más nos debe de interesar y aplicarnos y evitar que haya estos actos dolorosos, que nadie pierda la vida, hacer nuestro trabajo y estar todos los días. Lore de Mola escribe una columna diciendo que para qué nos reunimos a las seis de la mañana si no hacemos nada y sus supuestas fuentes le dicen de que son reuniones aburridas casos, no sé qué. Habíamos quedado, póngase de acuerdo porque no van a poder entrar todos, pero que sí me importa mucho que ustedes conozcan cuál es nuestra agenda diaria desde muy temprano para que la gente sepa, yo se las podría explicar, pero es mejor que ustedes puedan constatar que vayan por grupo la semana próxima, que vayan por grupo de cinco a diez, cinco a diez, tú haces la lista para que vean qué es lo que hacemos diariamente sobre estos temas, porque imagínense si yo no tuviese información diaria, no sólo es la de la mañana, sino estoy constantemente todo el día recibiendo información, me preguntan ustedes algo y yo no sabría decirles de lo que está pasando y por qué, entonces vamos a quedar en eso. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?